estoy como podéis ver de vuelta ya en mi querido madrid y en mi querido retiro por donde no pasaba desde hace un par de meses que es el tiempo que he estado en inglaterra lo he pasado muy bien en inglaterra han sido dos meses fabulosos pero nada sustituye a eso de pedalear por el retiro aunque sólo sean porque conozco hasta el último rincón bien pues hoy en este a la contra de hoy pues voy a hablar en cuanto encuentre un banco acabo de dejar uno a la derecha y no me fijado bien bueno habrá más no tantos como me gustaría porque hoy es un día de estos de septiembre soleado con una temperatura muy agradable y claro la gente se echa al retiro como es normal aquí tenemos otro bueno vamos a darnos una vuelta un poco más larga venga ya que estamos que lleva mucho tiempo sin pedalear por el retiro vamos por aquí que toda esta zona es muy bonita bueno como sabéis pedro sánchez el otro día bueno pocos pocas horas después de que yo aterrizase en madrid compareció para obviamente tiene comparecencia sorpresa aprovecha cualquier momento cualquier intervención por tonta que sea para soltar bombazos bueno soltar esencialmente idioteces porque esto del que ha dicho de las bicicletas es una una idioteza y vamos a negarlo es un asunto que en principio al no le toca luego de él no depende si la gente se mueve o no se mueve en bicicleta la cosa va de eso mismo de que quiere que los españoles vayamos en bicicleta y que va a hacer pues simplemente dar dinero dinero de todos para promover el uso de la bicicleta en españa a mí promover el uso de la bicicleta me parece bien pero también me parece bien promover que la gente haga curling por ejemplo es un deporte que yo no sé muy bien cómo funciona pero que seguramente es muy saludable bien pues esto algo mucho que hablar porque hace sólo unos días recordadlo pues esto fue hace apenas semana y media bueno se hizo una la contra desde gembridge sobre esta misma historia vino con la tontería esa de los lamborghini recordad bien bueno pues ahora viene con lo de las bicicletas que ha generado más que polémica chanzas porque estas historias de tío antonio lo que generan son chanzas no puede ser de otro modo es inevitable el presidente del gobierno algo así como la décimo tercera la décimo cuarta potencia económica mundial este con que si la gente tiene que montar en bicicleta y tiene que dejar de comprarse lamborghinis como si nos comprásemos los españoles lamborghinis ahí tengo un banco y este sí que no lo dejo escatar chicos aquí al lado del bosque del recuerdo bueno pues ahí enfrente continuó aquí me quedo muy a gustito os decía justo enfrente del bosque del recuerdo que os traje aquí en el mes de marzo en aquellos hice aquellos cortos que tengo que continuar por cierto tengo algunos preparados pero no tenía un momento de de subirlos y además grabé en otros lugares pero es una línea de producción que fue en ponerme con la promoción del libro y mil cosas y se acabó voy a ver si la puedo continuar ahora si puedo rascar un poquillo de tiempo porque con la promoción como bien sabéis alberto y yo continuamos la semana que próxima por cierto vamos a estar en bilbao bueno yo voy a estar en también en las canarias en gran canaria en las palmas el próximo lunes y martes creo bueno el tema es que volviendo con el tema de la bicicleta a la bicicleta de pedro cleta es que sánchez es un maestro consumado en ciertas estrategias de distracción es una técnica la de la distracción que la domina muy bien ya sabéis es un maestro del y tú más le dicen algo oye que tu mujer tal tú más fulanito el novio de fulana o el o el hermano de mengano se está más corrompido todavía que mi mujer o que mis diputados eso el litú más se le da muy bien y el otro es el mira mira eso mira eso que pasa por ahí no lo ves es un mago para hacer esa ese tipo de cosas tiene debe tener un equipo magnífico en el palacio de la moncloa porque hacer eso no es nada sencillo de verdad os lo digo el tema de conseguir distraer la atención con un país tan grande y con y con tanta comunicación como hay es decir que es que hay muchísima gente hablando de temas políticos todos los días en distintos sitios y que consiga distraernos atención a todos en este caso me incluyo porque a mí la verdad es que me hace me distrae bastante la atención y es que saca temas que son jugosos este de la bicicleta por ejemplo puede parecer una chorrada pero es un tema jugoso porque es un debate de estos que vuelven y vuelven y vuelven una y otra vez una y otra vez un debate sobre movilidad urbana esencialmente pero como debate de movilidad urbana es interesante ya sabéis hay muchos asuntos que no se discuten a diario pero eso no significa que no sean de gran interés de hecho como sabéis tengo los domingos dedico la contrarréplica a este tipo de asuntos que no son del día pero que merece la pena pararse sobre ellos pero por lo demás y volviendo con sánchez son muy famosos sus globos onda ya sabéis que si va a regalar no sé cuántos pisos que si no se va a abaratar el gas una barbaridad bueno que vamos a pagar el gas menos que los que los cataríes y los cubaitíes que si va a dar transporte público gratis a los menores de 25 de 29 o yo que sé bueno pero que van a poder pillar el bus y el metro por la patilla que si va a reducir la inflación y así podríamos seguir un largo etcétera porque lo habitual en él es que prometa mucho está continuamente prometiendo por supuesto como decía quevedo sólo promete mucho el que no va a cumplir no bueno pues con pedro sánchez eso encaja a la perfección promete 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 sin cesar y por supuesto no cumple nunca eso es realmente cuando cumple cumple de aquella manera que creo que es la suficiente para sus para sus votantes que dicen bueno vale es cierto que no hizo tal cosa pero tal otra sí que la hizo y yo creo que con eso ya está más que justificado bueno el hecho es que cuando están apuros suelta un globo sonda siempre es automático en el caso de pedro sánchez es decir en el momento en el que tiene algún tipo de problema político empieza o personal como en el caso de su mujer empieza a soltar globos sonda el mayor de todos esos globos sonda fue la carta del enamorado del pasado mes de abril del día 25 recordad lo que tanto nos dio que hablar ese globo sonda no iba dirigido tanto al al conjunto de los españoles como a los suyos a ese subconjunto de españoles que votan al partido socialista obrero español o mejor dicho partido sanchista porque porque ya es partido sanchista como os contaba el otro día y que es un número es un grupo numeroso un subconjunto numeroso no son algo así como siete millones y pico de personas pero bueno iba dirigido a ellos dejó caer que lo mismo soltó que dimitían y claro para que se acojonase para que pensasen hiciesen reflexión y se doliesen por sus pecados bueno por el pecado que cometerían si no le apoyaban a muerte que es lo que hicieron salieron los más volcados a manifestarse a su favor tampoco fueron muchos hay que decirlo ahí en la calle ferraz luego de esas promesas no queda nada por supuesto en lo del 25 de abril no se pensaba ir simplemente era lo que eran y ya una pura un teatrito una operación de imagen y para de paremos de contar bueno lo mismo sucede con todo o alguien se acuerda de las 250 mil viviendas públicas que iba a construir cuando esto es del año pasado no estamos hablando de algo de hace cinco o seis años es que lo de las viviendas públicas es de julio de 2023 ya nadie se acuerda pues sí sí tal cual y estuvieron dando la matraca con lo de las viviendas públicas veías a las pedrez diciendo bueno con esto ya cuantas que déficit hay tan pero es que incluso van a bajar de precio con todo lo que va a construir pedro sánchez en persona va a ir allí se va a poner el casco de albañil y se va a poner a construirlas el mismo en fin que siempre es así podríamos preguntarnos por infinidad de promesas que ha hecho que no es que no haya no las haya cumplido es que no eran ni promesas era un globo sonda para distraer para que hablásemos todos unos días de ello y ya está en esto es muy podemita los de podemos son expertos expertos en ese tipo de distracciones recordemos las de pablo iglesias en tiempos o las de irene montero pues al otro día se sacó el tema este de las bicicletas bueno dijo que va a gastarse un montón de dinero en promover el uso de la bicicleta a ver no es la primera vez que viene con esta historia es que como todo algunos globo sonda lo suelta varias veces porque de una a otra ya se nos ha olvidado en 2021 anunció que iba a crear la oficina de la bicicleta yo lo recuerdo a la perfección lo recuerdo porque hubo un tipo en twitter que me echó en cara cuando dije bueno eso de la oficina de la bicicleta si es que la crean lo único que se lo único que se va a convertir es en un comedero un chiringuito para que coman unos cuantos y uno pues entiendo que muy pro sanchista me echó en cara de que no había dicho lo mismo del chiringuito que le montó díaz ayuso aquí en madrid a tony canto que por supuesto que lo dije naturalmente hice un recuerdo en aquel entonces hice un vídeo uno de estos por la cuesta de la vega iba con la bicicleta bueno con la anterior y le dije mire caballero no sólo hable de eso sino que además hable montando en bicicleta así que mire usted si yo sé de bicicletas y si a mí no me tiene que venir nadie dando lecciones sobre el tema del uso de la bici claro fue ese quedó boquerón no pudo decir nada más le di eso que se conocen en el entorno de tuitero como un zasca bueno fue un doble zasca porque había hablado del tema que me decía que no había hablado nunca y además lo había hecho montando en bicicleta bueno de nadie se acuerda ya de aquella oficina de la bicicleta oficina española de la bicicleta hay pedro sánchez fina estatal se dice estatal que luego se te van a cabrear los socios que españa no existe esto es el estado tío ya está asúmelo tenéis que verlo así me harto de deciros lo pero que os lo tenga que recordar a alguien como yo que está en el farcimo de los mercados pues no es plan pero bueno iba a llamarlo así y hoy tres años después pues viene con lo mismo o casi tres años después porque sólo hizo a finales de año de 2021 recuerdo bueno estaba ya acabándose la pandemia y los globos sonda que durante la pandemia fueron numerosos se le empezaban a escasear bueno pues esta semana prometió destinar 40 millones de euros que para los presupuestos generales del estado es muy poco dinero son peanuts es decir cacahuetes es nada es calderilla pero bueno no dejan de ser 40 millones de euros que se podrían emplear en otra cosa para promover el uso de la bicicleta yo como sabéis y no hace falta que os lo recuerde porque es que habéis venido conmigo en bicicleta hasta este banco como sabéis hoy soy ciclista yo monto en bicicleta todos los días del año prácticamente todos los días del año porque es mi principal medio de transporte ya esté aquí o esté en cambridge donde por cierto también tengo una bicicleta bien chula allí no necesito tener una plegable como aquí porque allí tengo de aparcarla en mi barrio no no lo hay no hay sitio donde dejarla ahora podría dejar en la calle pero no sé si duraría mucho tiempo ahí la cuestión es que en quebrich en cambio todas las casas tienen un aparcabicis ahí es inconcebible que no que se haga una casa que no tenga un lugar para aparcar las bicis esto en madrid pues desgraciadamente no es tan común pero bueno el hecho es que como ciclista que soy como persona que monta en bicicleta todos los días que se mueve un sitio otro en bicicleta pues a ver me parece muy bien que se que se promueva la bicicleta porque eso implicará que se popularice y eso implicaría a su vez pues que se hagan más infraestructuras o que cuando se construya un edificio de viviendas pues piensen en crear una aparcabicis ya el arquitecto diga mira como seguramente más de un ciclista en este edificio va a ver voy a construir una aparcabicis para que los vecinos puedan dejar su bici aquí por las noches cosa que ya os digo no es muy habitual pero bueno también soy aficionado a otras cosas hoy voy a aficionado por ejemplo a la música clásica y me gustaría que más gente compartiese mi afición esa es la verdad que hubiese más aficionados porque pues por una razón bien sencilla porque habría más conciertos nada más no serían más conciertos más variedad más competencia mejor menores precios etcétera tendríamos grandes orquestas de manera más frecuente en madrid en fin cuando hay mucha afición de algo pues ese algo abunda ya sabéis demanda y oferta 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 y demanda en cambridge por ejemplo hay un montón de conciertos todos los días tienen en alguna iglesia o en algún college tienes conciertos de primerísimo nivel porque en esa ciudad hay mucha afición a la música clásica una cosa que a mí desde el primer momento me sedujo en bicicletas y música clásica luego decís que por qué paso tanto tiempo allí como para no pasar tiempo allí vamos bueno el hecho es que aquí no hay tanta afición en madrid la y ojo el auditorio suele estar lleno el teatro de la ópera el teatro real también y bueno en madrid ya sabéis hace que se lleve uva en la fundación una un ciclo y lo llena en el invierno yo que voy a los conciertos pues pues me encuentro siempre gente pues que madrid también es verdad que hay gente para todo pero si hubiese más afición pues mejor miel sobre hojuelas y me encantaría que estuviese el retiro lleno de violinistas que tocan perfectamente que están ensayando y que se sacan además unos centimillos con los ensayos como sucede en algunas capitales europeas bueno la cuestión es que es lo que es no hay más me gustaría pero en fin no me gusta tanto que estas cosas se promuevan con dinero de los demás eso ya es diferente con eso ya tengo algún problemilla más debe de ser que soy liberal ya sabéis esta palabra maldita ahora porque antes los liberales molestábamos sólo a la izquierda ahora molestamos también a la derecha es decir estamos donde teníamos que estar molestando a unos y a otros ya no me gusta que se promueva nada con el dinero de los demás no digo dinero público digo dinero de los demás el dinero de los demás es el que nos ha quitado el estado que no es suyo es nuestro lo hemos producido nosotros y ya nosotros pertenece está claro que una parte hay que darla para bueno para que mantengan regada este cuidado este parque o para que se financien infinidad de cosas que son servicios comunes pero no la cantidad disparatada de impuestos que pagamos esperamos es dinero que el estado nos quitan para supuestamente emplearlo en en temas importantes como la sanidad o la educación o la seguridad o la justicia ya sabéis esos servicios comunes podríamos llamarlos no sé que son infinitamente más prioritarios que la bicicleta aunque la música sinfónica por mucho que me gusta a mí las bicis y que me gusten las sinfonías de mozart o los oratorios de bach me encantan pero entiendo no sé que la justicia es más importante que más importante tener bien financiados los los tribunales o la policía que andar financiando óperas con dinero de los demás no es decir a fin de cuentas la justicia es algo que el estado proporciona en régimen de monopolio la bici no es ni algo prioritario ni un monopolio del estado solo solo faltaba a ver es lógico que los ayuntamientos es que la administración local nos quieran que haya menos vehículos a motor en en sobre todo el centro de las ciudades bueno porque por el tema de la producción el espacio disponible que siempre es limitado tiene que apuesten por formas de eso que se llama en política es una movilidad blanda luego está la dura la dura sería el conjunto terreno con un coche la blanda es ir pues pues eso de bicicleta no es decir de movilidad digamos transporte personal un patinete una bicicleta vehículos pequeños que no contaminen a ser posible eléctricos autobuses bueno todo lo que es bueno un autobús no sería movilidad blanda sería transporte público sin más esto en las zonas céntricas y están todos los ayuntamientos del mundo tratando de apostar por eso porque los centros de las ciudades especialmente las ciudades europeas que son centros muy antiguos muy anteriores se nacieron mucho antes de que apareciesen los vehículos a motor no sucede lo mismo en las ciudades americanas pero la mayor parte por lo menos pero pero aquí en europa es así el centro de cualquier ciudad las callejuelas que no permiten que los y el momento en que metes coches pues se llenan hay calles en madrid donde de hecho entra un coche con reparos si es que entrase pero en fin eso son los ayuntamientos los que tienen que hacer ese tipo de apuestas pues como también quieren que tiremos las cosas a la basura de papeleras y hacen y tratan de ponerlas cerquita para que la gente no cuidar la limpieza urbana y demás no es gobierno central el gobierno central no está para eso está para otras cosas pero no para eso no para decirme a mí que tengo que montar en bici eso como lo diga todavía el alcalde que diga qué tal si coges un poquito más la bici pues bueno también me parece intrusivo pero digamos entra dentro de su papel ya que las competencias de un ayuntamiento está eso mismo el tema del tráfico pero el tráfico no están las competencias del estado la bici de cualquier manera tiene dos facetas que hay que saber diferenciar una es la faceta deportiva me parece uno de los deportes más saludables que existen y más entretenidos la gente que se hace carretera o que yo de niño lo hacía mucho con mi padre que es un gran aficionado a las bicicletas vamos que nos subíamos la sierra no pensé y parió vamos nos hacíamos la morcuera y cosas así nos pegamos unos 14 15 años y más pequeño y con 10 y 12 recuerdo de subirme todas las los puertos de la sierra bueno todos no pero que nos subíamos muy buenas muy buenas cuestas por toda la sierra de madrid era unos palizones de padre muy señor mío ya sabéis que cuando se te forma el cuerpo montando en bici ya se te queda ese cuerpo el resto de tu vida así que compradles una bicicleta a vuestros chicos y que monten mucho en ella va a venir bien van a les va a venir muy bien desde el punto de vista físico es un además es un deporte que permite estar al aire libre no metido en un gimnasio es un deporte que te permite ver cosas que en el que empleas prácticamente todo el cuerpo las piernas la espalda los brazos las manos todo que es un deporte magnífico pero eso es una de las facetas la deportiva la que es mucha gente solo ve la bicicleta como algo deportivo o algo infantil para que el niño juego un juguete o una herramienta para hacer deporte esa es la razón por la que a veces vas por más por madrid algún conductor desconsiderado te pita y te dice vete a la casa de campo o sea de campo es otro parque que hay al otro lado más grande que este bastante más grande que mucha gente va a montar en bici allí sobre todo montan bike bien eso es una faceta luego tenemos otra que sería la de transporte urbano es decir movilidad moverte de un sitio para otro yo la empleo no como deporte yo no hago deporte con la bicicleta bueno lo hago pero involuntariamente yo lo que hago es con la bicicleta es moverme de un sitio a otro si tengo que ir a big one pues voy en bicicleta si te quedaba a comer con un amigo pues voy en bicicleta tengo que ir a comprar pues voy andando que tengo el súper al lado o si quiero irme a un súper que esté algo más lejos pues voy en bicicleta tengo que ir al dentista voy en bicicleta a renovarme el dni voy en bicicleta y así sucesivamente nunca así casi cualquier cosa que tenga que hacer en madrid yo la suelo hacer en bicicleta para mí es un medio de transporte urbano fundamental por una serie de circunstancias particulares pero vamos entiendo que no no todo el mundo le le sucede lo mismo no sé mi caso ya digo es es particular muy particular entiendo que hay gente como yo unos van en bicicleta y otros no van en bicicleta pero no es fácilmente extrapolable y eso yo lo sé así que todo esto que está diciendo sánchez es algo en lo que no es aplicable no hay que promover el uso de la bicicleta para para hacer deporte o para moverse por ciudad porque ciudad exactamente porque hay ciudades en las que no hace falta la bicicleta cuando son tan pequeñas que andando te vale es que son muchas las como como deporte es uno de los deportes más populares de españa la bicicleta como transporte urbano no así que no sé decir que vas a gastarte ese dinero al indecente que son 40 millones si es que los da que ya veremos ya sabéis esto pues no creo que hagan que la bici se use más o que se usen menos si nos termina dando pues financiarán la bici la oficina española de la bicicleta la oficina estatal de la bicicleta financiarán un simple chiringuito bien para qué o qué tendríamos que hacer y esto es una reflexión que creo que es interesante que tendríamos que hacer para que la bicicleta en españa se utilizase más como transporte urbano porque eso parece que es como el santo grial que andan todos los ayuntamientos persiguiéndolo algo digo el gobierno porque en esto el gobierno se está extralimitando en el tema de la bicicleta es como si dijese cómo tienen que cuidarse los parques los parques son en todas las ciudades competencia municipal en madrid también salvo los reales sitios tipo el palacio real o el pardo que son los jardines los cuida el patrimonio nacional que depende del estado pero por unas circunstancias muy particulares y es que era lo que era el patrimonio del rey pero nada más en el resto no viene aquí vamos a hacer un voy a hacer un este para que una ayuda para que los parques estén mejor regados o comprarles a los jardineros tijeras o camioncitos no simplemente no para que la gente vaya al parque la gente va a ir al parque de cualquier manera y si no quiere ir porque tú des dinero para comprar camioncitos no va a empezar a ir pues pasa lo mismo con la movilidad urbana en bicicleta porque todas las todos sin excepción en ello creo los ayuntamientos de españa andan con el tema este de la bici esa es una buena pregunta al margen de lo que esté haciendo sánchez y porque a la vez en españa la movilidad urbana en bicicleta es tan baja bien de que una ciudad sea o no sea ciclista depende o depende depende de tres cosas por lo que yo tengo visto a lo largo de mi vida la primera de ellas es la orografía es decir una ciudad muy abrupta con llena de cuestas no tiene ciclistas por principio no hay mucho más es cierto que era con las bicis eléctricas la cosa ha cambiado un poco pero aún así y las bicis eléctricas son más caras sensiblemente más caras hay que hacer una inversión gastarse como mínimo mil euros en la bicicleta en cuestión y ahí vas peladito necesitas gastarte si quieres una buena bicicleta eléctrica la cosa ya no baja de los dos 2.500 euros pero bueno el primero es la orografía lo segundo es el clima el clima es importantísimo y lo tercero la infraestructura que haya realmente la administración sólo puede incidir sobre los lo tercero sobre la infraestructura en españa se utiliza poco la bici en primera en primer orden y por la primera razón es porque es un país muy montañoso para el montañoso de europa creo que sólo después de suiza aquí en españa montañas por todos los los cualquiera que aterrice lo sabe no hay que recorrer muchos kilómetros para encontrarte con montañas están siempre cerca aquí hay una cordillera que tiene 2.400 metros de altura que está en línea recta a cuanto a 40 kilómetros de aquí es de hecho cuando entras por el norte en avión bajar la sierra y aterrizas vamos que tiene dos estaciones de esquí muy cerca de la ciudad y lo mismo suceden prácticamente todos los rincones de españa incluyendo las islas que también son muy montañosas tanto las baleares como por descontado las islas canarias que están sobre volcanes entonces esa es la primera razón el país es muy montañoso salvo contadas excepciones todas las ciudades tienen su buena ración de cuestas todas y digo excepciones porque es que son contadas algunas ciudades españolas que se llevan la palma con esto de las cuestas caso por ejemplo que me venga la memoria vivo vivo es infernal para bicicleta porque es que es una ciudad en una cuesta o bilbao bueno en bilbao es una ciudad en dos cuestas por un lado ya sabéis en bilbao estás en el fondo del mocho y a la derecha mirando el río para abajo tienes el archando y a la izquierda el pasagarri bueno que caray los que conozcáis bilbao seáis de allí para subir a la basílica de begoña que aquí está al lado desde el centro desde desde la catedral vamos que a que puede haber en línea recta 700 800 metros y hacen falta hasta unas escaleras para subir andando una escalera te envían largas es decir subir a la basílica de begoña que está encima pero ya está pegada en el mundo vamos quitando dicho bilbao y vigo pero es que ya digo está se lleva en la palma por lo menos por lo que yo conozco y recuerdo pero otras en fin no sé segovia por ejemplo en acuestas también solo subir al centro de la ciudad orense tres cuartas partes de lo mismo desde desde el río hasta hasta el centro el centro histórico también tienes que andar subiendo cuestas pamplona pamplona está en una meseta arriba pero tienes que subir cuestas entres por donde entres pues que estas no se quedan mangas y podría seguir así con muchas en la propia madrid parece que es llana pero no está llena de cuestas algunas muy largas de poca pendiente que se dio paseo a las delicias que es un rompe piernas porque es muy larga y otras que que subes así como la cuesta de la vega si es que la propia calle se llama así madrid está lleno de cuestas y costanillas una costanilla es una cuesta cortita con todas partes yo mismo viniendo de casa ahora y son dos kilómetros dos kilómetros y medio he bajado y he vuelto a subir donde bajado hasta lo que hasta el antiguo arroyo de la castellana que es por donde va el eje del prado recoletos y el paseo a la castellana una especie de cordillitos cordilleritas una al lado de la otra todo el propio madrid cualquier ciclista conoce bien la orografía de madrid sabe cómo ir de un sitio a otro para evitar subir lo menos posible otras son más o menos llanas otras ciudades en españa como sevilla o zaragoza o valencia o partes de barcelona barcelona de nuevo es una parte llana en las ciudades mediterráneas hay una plana y después ya se eleva en el caso de barcelona la plana es cortita la de valencia es más grande pero valencia en barcelona la parte de abajo está muy bien y es muy ciclista y está llena pero a partir de cierto punto de una de la diagonal para arriba aquello ya empieza a tirar a tirar hacia la montaña hacia la coiserola y bueno pues puedes subir en bicicleta obviamente pero ya sabes que a costa de tus piernas y en estas ciudades que son llanas o más o menos llanas la bicicleta tiene una penetración mayor valencia está llena de bicis sevilla también no sé y el ayuntamiento ha ido colaborando con eso haciendo carriles bici luego otro problema es el clima que del que normalmente no se habla y siempre se viene a decir que no que españa tiene un clima perfecto para el ciclismo porque claro un país soleado a ver a ver la mitad sur del país es muy caluroso en verano aquí el vamos que hace mucho calor no sólo en julio de agosto sino en todos los meses centrales del año en ciudades como córdoba como sevilla como murcia a partir de finales de abril ya empieza a hacer un calor importante y el calor es que dura calores importantes esto alguna cosa que yo estoy encantado con ello pero que entiendo que la gente pues le empieza muy le molesta y no es el mejor clima para pedalear hasta octubre en todas estas ciudades del sur incluso una ciudad como madrid es muy calurosa durante los meses de julio y buena parte de agosto ahora ya estamos en septiembre y se está muy bien hay 25 26 grados pero pero probamos hace un mes aquí pues hace un calor de mil demonios yo no estaba pero he estado muchas veces un 10 o un 15 de agosto en madrid y hace mucho calor eso de que las bicicletas son para el verano ya sabéis la película de de fernando fernán gómez de hace ya muchos años una película magnífica no es cierto en españa las bicicletas o la mayor parte de españa las bicicletas son mejores en invierno porque te calientas al pedalear yo de hecho en invierno prefiero la bicicleta a la moto yo tengo además una vespa como bien sabéis en verano es lo contrario pero no prefiero pillar la bici en verano prefiero llegar la moto porque bueno un poco el aire sobre todo en las zonas centrales del día así nos encontramos con la particularidad de que hay ciudades muy llanas como puede ser córdoba que por algo se le llama córdoba la llana o sevilla que tienen veranos largos y tórridos luego todo lo que ganan por el ser llano lo pierden a la hora de montar en bici no sé damos un paseo en bicicleta en córdoba a las 3 de la tarde un 9 de julio y vosotros podéis decir me hasta yo creo que me daría la lipodimia porque hace mucho calor en el norte es lo contrario cierto es tienen veranos suaves pero son ciudades muy abruptas comentado de comentado de bilbao caray que para subir a la chanda ya está un funicular pero es que en santander que está al lado pasa algo parecido las ciudades del gobierno las ciudades gallegas son ciudades con clima suave durante el verano un clima más atlántico más con temperaturas no tan altas más fresco pero es decir muy ciclista pero la orografía no acompaña luego hay otro elemento importante y es el tamaño de la ciudad que no se suele tener en cuenta las bicis son un buen medio de transporte urbano en ciudades de tamaño medio ahí son imbatibles la ciudad de tamaño medio 150 200 300 mil habitantes incluso me diría hasta el medio millón en las pequeñas no son necesarias en una ciudad pequeña de 60 70 80 mil habitantes no son necesarias y más en nuestras ciudades que son tan densas y por lo tanto ocupan tan poco espacio que con caminar basta no necesitas andar con la bicicleta vas andando antes le llegas andando antes en las grandes las bicicletas el alcance de la bicicleta se queda corto en la ciudad grande como puede ser madrid o barcelona porque la ciudad realmente grande madrid está entre las grandes vamos pero a barcelona le pasa algo parecido barcelona bici está bien para la zona céntrica y madrid si la coges igual para la zona centro bueno esa es la razón por la cual yo tengo una vespa no por ninguna otra porque a veces me tengo que mover más allá del radio de acción de la bicicleta en el que suelo estar casi siempre yo la bici la utilizo en radios que van de los máximos 67 kilómetros desde mi casa ahí os aseguro es imbatible en rapidez y en como ya me encanta por el paseo en bicicleta más te tonifica y tal resultó en rapidez vamos llegó antes que en el metro bueno esto que os decía antes el retiro está unos dos kilómetros y medio de mi casa y tardó en llegar 10 minutos más o menos si voy dándole menos incluso pero vamos normal 10 minutos de hecho si vienes con la mía que tiene un motorcillo un tardo igual siete u ocho pero sin motorcillos y nada diez minutos estoy aquí el metro tardaría 25 minutos tendría que hacer un transbordo etcétera no sea lo mejor un día de verano muy muy caluroso igual pillaría el metro pero si no vengo antes en bicicleta si voy más allá de esos 67 kilómetros más o menos hasta desde mi casa hasta nuevos ministerios pues ya prefiero pillar la vespa y si tengo que salir del área metropolitana pues ya me voy en tren claro un avión dependiendo hacia donde vaya pero ya os decía antes que mi circunstancia es muy pero que muy particular vivo en el centro trabajo en casa y casi todos mis movimientos y mis amigos mis amistades etcétera mis citas y reuniones las tengo en el centro de la ciudad así que las puedo hacer en bicicleta otras veces pues no sé cuando tengo que ir por ejemplo antes a la esfera de los libros pues tenía que irme allá hay donde donde cristo dio las tres voces en la avenida de san luis estoy aquí en el metro o en la vespa porque dice que está ya bastante lejos ahora que tengo que ir a harper collins pues que está a la avenida de burgos por la bicicleta de nuevo es igual si la combinó con él con el cercanías o con el metro bien que también es una de las cosas buenas de las bicis plegables que las puedes meter en el transporte público debidamente plegadas pero nada más bueno en cercanías ni plegadas las metes tal cual entera la bicicleta pero si no ya empieza a estar lejos no sé si viviese en alcalá denares o en las rozas pues pues necesitaría un coche o una moto potente para poder entrar y salir en madrid todos los días estamos hablando ya de lugares que están a 15 20 30 35 kilómetros de madrid es que mucha gente vive así y de las afueras o viven barrios de madrid muy alejados del centro así que la bicicleta en definitiva es ideal para ciudades llanas de clima templado y tamaño medio ese es el punto dulce del uso urbano de la bicicleta ya sabéis llanas clima templado ni demasiado calor en verano ni demasiado frío en invierno cuando por frío digo frío de verdad es decir frío frío gélido frío ruso ni demasiado ni demasiado tampoco que digas bueno es que está el suelo helado y tal porque la bici se clima clima oceánico atlántico vamos es perfecto es decir es ideal para las ciudades holandeses en una palabra por eso hay todo el mundo en bicicleta bueno para cambridge para que britch es el medio de transporte ideal y no es casual que un tercio de sus habitantes y esto lo tienen contado se desplacen bicicleta todos los días la ciudad está llena todo el mundo tiene ahí una bici uno de cada tres la utiliza como medio de transporte principal a diario está lleno de carriles bici a infraestructura tiendas de bicicletas por todas partes aparcabicis que muchas veces lo que te cuesta es encontrar el sitio para dejarla aquí en madrid están vacíos y para esas ciudades si es perfecto ojo por clima templado insisto hay que insistir porque me diréis bueno que me yo tengo un clima templado hace frío hay que entender verano suaves y el verano en cambridge o en amsterdam es suave 20 25 un día más cloroso del año 29 30 grados e invierno son especialmente rigurosos en amsterdam o en cambridge llueve mucho pero no son habituales las nevadas que te encuentras el suelo helado como te lo puedes encontrar que se llueva en varsovia o en moscú tiene el agua o el frío que puedes encontrar estos días fríos en los países bajos te lo quitas abrigado pero es que el calor no el calor producen sudoración y la sudoración el sudor sólo se quita en la ducha así que por mucho dinero que esta gente meta en la bicicleta se gasten en la promoción de la bicicleta mejor dicho su uso urbano en españa siempre será minoritario no van a convertir madrid en amsterdam ni málaga en utrecht no que se olviden porque son dos ciudades muy distintas y en relieve en clima y en tamaño lo que sí hacemos en españa curiosamente es caminar mucho más de la media europea muy por encima bastante más que los holandeses de hecho los españoles somos unos rompesuelas inveterados y muy amigos del transporte público por cierto que el transporte público se utiliza más allá donde está disponible y está extendido se utiliza muchísimo la red de metro de amsterdam por ejemplo tiene 40 kilómetros de longitud la de madrid tiene 300 kilómetros eso es como casi un 90% más un 90% menos dependiendo desde donde lo miremos el metro de madrid se abrió en 1919 el de amsterdam pues creo que hasta finales de los 70 principios de los 80 creo que la diferencia se ve en una ciudad que se volcó con el transporte público desde el principio y otra que no tanto es cierto que el área metropolitana de amsterdam es menor tiene aproximadamente la mitad de la población que madrid luego para igualarlo haría falta que tuviesen 150 kilómetros de metro pero no tiene 40 luego amsterdam es mucho menos densa luego el transporte público es menos eficiente de lo que es en madrid o en las ciudades españolas y luego las bicis quitan viajeros al metro como es normal especialmente en trayectos cortos los meses que me quedé sin bici porque me la robaron la anterior tuve que coger el metro no me quedaba más remedio luego ya dejé de cogerlo bueno lo sigo cogiendo pero mucho menos que durante esos tres meses pero vamos ambas ciudades amsterdam y madrid tienen encanto y carácter propio de lo que se trata es de eso mismo aquí no sé entiendo que sería ideal y que es ideal sacar coches de los centros históricos pero está perfecto y yo soy gran partidario pero que no se ilusionen la gente cuando va a dejar el coche se va a pasar al transporte público no se va a subir en la bici por más que insistan y está bien que se haga infraestructura que algunos la descubran que gente que tiene posibilidad pues empiece porque yo lo recomiendo y además mejora hasta tu humor cuando subes en la bici todos los días pero esperamos que no se va a convertir esto en amsterdam entre tanto pues esos 40 millones que es mucho dinero podría devolvérselos el contribuyente y demás pero que tocamos a nada menos de un euro bueno pues menos es nada ahora en serio podría gastarlos en asuntos más prioritarios y no digo ninguno de ellos porque luego alguno me llama de magugo bien entiendo yo que hay asuntos más prioritarios que esto de la bicicleta bien queridos pues con esto terminamos ya este a la contra de hoy que creo que me ha salido un poquito largo pero es que eran muchas las reflexiones que os quería compartir sobre el uso de la bici y demás ya os dije que este era un tema que me gustaba que me interesaba y que daba a pie un debate muy interesante que se me consta que va a continuar ahí abajo en los comentarios pues nada con esto terminamos ya el a la contra el de hoy por lo menos y como siempre me despido de todos vosotros hasta el próximo a la contra y y y y y y y y y